Tengan todos mis amigos un excelente día. Es increíble mis amigos lo que se está destapando con la votación para la presidencia de la Cámara, pues resulta que Lauren Bovard emitió una advertencia después de la batalla de oradores del partido republicano. Mis patriotas, la representante Lauren Bovard, republicana de Colorado, tuiteó una advertencia el sábado por la mañana diciéndole a la gente que espere y vea que han planeado los republicanos después de cinco días para elegir el presidente de la Cámara y que finalmente concluyera el viernes por la noche. Amigos, Bovard recurrió a Twitter y escribió, si pensaron que eso fue bueno, esperen hasta que llevemos la pelea a Joe Biden y la izquierda radical. Mientras hablaba con la prensa el martes, Bovard dijo, he estado trabajando todos los días para unificar el partido republicano. Ayer, tuvimos un trato, que no fue un trato egoísta de ninguna manera, para que Karen McCarthy consiguiera el mazo. Amigos, Bovard luego explicó que este acuerdo incluía presentar un proyecto de ley de seguridad fronteriza, presentar un proyecto de ley de límites de mandato y otras sugerencias de sentido común. Bovard fue una de los seis republicanos de la Cámara que continuaron manteniendo su voto por McCarthy. Sin embargo, en la votación número 14 cambió su voto a presente, lo que provocó el aplauso de sus colegas. Pero bueno mis amigos, estaremos atentos a los últimos acontecimientos con respecto a estas complicadas votaciones. Esperemos que este suceso no afecte internamente al partido republicano. Y dime tú, ¿qué dices al respecto? Que tengan todos ustedes mis patriotas un bendecido día, y hasta una próxima emisión.